El Paraíso Cerro Bajo Vamos a ver el Paraíso Cerro Bajo Y ahora nos vamos Vamos a ver como bajan los cabros en bicicleta Y ahora vamos a ir a sacar algunas fotos Una fotografía Llaman al Danilo para que haya pecho ya, por... No, si Danilo está trabajando. ¿Ah, sí? Se que coopero. Ahí, ahí. Se está allá. ¿Paparece? Sí, sí. Me dejaron así. Saliendo de ahí. Estamos aquí en Valparaíso. ¿Por dónde podemos ver a los muchachos que se tiran en bicicleta? Yo ahora voy caminando con las redes. Esto no lo puedo hacer mucho. Hay que aprovechar, mamá. ¿Qué recomiendo, mamá? Cuídate. Vamos a ver... ¿Cómo te llaman? Eh, Valparaíso Cerro Abajo. Valparaíso Cerro Abajo. Creo que es algo bonito. Quiero mirarte. Es como se tiran en bicicleta. En bicicleta. Parece que aquí llegan ahora. Antes llegaban allá a la plaza. Tenemos a los pilotos ya subiendo sus bicicletas a las camionetas para hacer la ascensión hasta el sector de partidas. ahí va. A la vez, la gente va a llegar para allá. Trabajamos a ir viajando, ¿voy? No, yo creo que no, no, no. No, yo sí. No veo que no es... Es mucho más limpia en el descarguente. Trabajamos a ir el descargamiento. Trabajamos a ir ya la vuelta. Sí. Y van a empezar a hacer sus actividades en como 20 minutos más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.